Hola que tal, bienvenidos a Marcas de Cerveza. Hoy estamos aquí para hablarte de la cerveza trigo del fabricante Bailandera. Si quieres conocer un poco más sobre el fabricante, sobre esta fábrica de cerveza muy interesante de aquí de Madrid, te dejamos un link acá abajo en la descripción que puedes visitar. Los formatos de presentación de la cerveza de trigo de Bailandera es esta botella de 33 centilitros que la etiqueta que vemos está muy muy bonita, me gusta mucho. La trigo es una cerveza del tipo Weissbeer de alta fermentación que resaltan sus aromas a plátano y a cítricos. Destacamos el uso de lúpulo americano que no se suele utilizar habitualmente en este estilo de cervezas alemanas. El nombre de lúpulo que utilizan es un lúpulo americano llamado Cascade, el cual aporta un amargor de aproximadamente unos 29 ebus. El ebus es una medida que se usa para medir el amargor en las cervezas. Es una cerveza del tipo Ale de 5 grados de alcohol que tiene una segunda fermentación dentro de la botella, lo que puede hacer que aumente un poco la cantidad de alcohol dentro de esta cerveza. Desde marcas de cervezas te aconsejamos consumir esta cerveza de trigo de a partir de unos 5 grados hasta los 7 grados centígrados aproximadamente. En el caso de las Weissbeer existen vasos especiales como este que ven aquí, que en este caso es una suerte encontrar un vaso de Weissbeer de 33 centilitros. Normalmente encontramos el de 50, el de medio litro, pero contamos con este de 33. Si ustedes en casa no tienen un vaso del tipo Weissbeer de cerveza alemana, pueden buscar el vaso que sea más alto para así aprovechar esa espuma que nos va a ofrecer esta cerveza. Sin más que decir, vamos a colocarla en el vaso a ver qué tal está. Ya lo puedo ver a través de la luz. Hay bastante sedimento, el cual no voy a mezclar sino hasta el segundo sorbo para probar así todo el contenido sin mezclar el sedimento. No vaya a ser que se aporte mucho sabor a lo que vendría siendo la levadura. Vamos a servirla poco a poco para no mezclar sedimentos. Este tipo de cervezas de cerveza de trigo suelen darnos muchísima espuma. Es muy normal ver cantidad de espuma exorbitante en el vaso, pero no nos tenemos que alarmar porque es una espuma totalmente normal cuando se trata de cervezas de trigo. Como pueden ver, en aspecto el color es bastante, digamos, normal. No nos deja pasar mucha luz, pero aún sigue siendo muy claro para hacer una cerveza de trigo. Lo que sí notamos es la cantidad de carbonatación que sube del fondo y esto lo que va a hacer es que sea una cerveza mucho más refrescante. La espuma totalmente conseguida, perfecta. Bastante cantidad de espuma. Vemos que es blanca totalmente, tiene unas burbujas que no se van a perder. Y vamos a probarla, a ver, sin el sedimento. Todo el sedimento está aquí, vemos lo concentrado que está y lo denso. Eso lo quiero hacer después. No vaya a ser que aporte mucho sabor a levadura, como ya dije. De olor sí que se siente algo cítrico, algo más afrutado, pero tampoco es tan intenso. Vamos a ver el sabor qué tal. Está muy, muy rica. Alta en carbonatación. A lo mejor el sedimento baja un poco esa sensación, pero ya lo vamos a ver. Por ahora, una sensación de cosquilleo, bastante carbonatación, de sabor súper rico, bastante redondo, la verdad. Me gusta muchísimo, está bastante conseguido. Y refrescante, esa sensación de carbonatación lo que hace es una cerveza que sea extremadamente refrescante y perfecta para cuando hay altas temperaturas, como ahora en el verano, que suelen ser cervezas que se beben muy bien. Muy rica, muy refrescante. Vamos a ver, mezclando un poco este sedimento que tenemos aquí, a ver si cambia algo. Recordemos que mientras más sedimento, más espuma hay, porque esa levadura hace crear muchísima espuma. No me quiero perder nada el sedimento. A ver, perfecto. Ahí tenemos. La cantidad de espuma es bastante en esta cerveza. Eso refleja algo muy bueno cuando se trata de cervezas de trigo. Esa cantidad de espuma es una característica principal de las cervezas de trigo. Como pueden ver, ya ahí se ha ido todo el sedimento. La cerveza es un poquito más turbia. No ha cambiado mucho el aspecto. Hay cervezas de trigo que cuando le colocas el sedimento pasan de ser de amarillo claro a casi un marrón claro, pero en este caso no. Simplemente le ha dado más turbidez, más cuerpo a la cerveza. Cuando la ves así directamente, lo que se ve es simplemente una cerveza más densa, más corporosa. Vamos a probarla con el sedimento a ver qué tal está. Ha ganado para mí, ha ganado mucho más con este sedimento. Se siente el sabor de la levadura, pero no aplaca el sabor cítrico, no aplaca ese sabor típico de las cervezas de trigo y la carbonatación se sigue sintiendo. No tan alta como sin el sedimento, pero se sigue sintiendo y eso, como ya les digo, es una sensación refrescante a la hora de beber que es lo que buscas cuando tomas estas cervezas de trigo. Como maridaje, se puede beber como cerveza de aperitivo en días muy, muy calurosos. Es una cerveza que gracias a su carbonatación es 100% refrescante. Desde aquí, desde Marca de Cervezas, quiero recomendarles la Bailandera de Trigo que es una cerveza que está muy rica. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Salud.